Oye, ahora sí que sí, llevamos, oye, el show de D-Way se van dos horas y ustedes ni se dan cuenta porque estamos encendidos, estamos viendo fallos, esta es bandera de principio a fin, óyeme, ahora sí que sí, graba esto, que esta es la canción que cambió la historia para siempre. Yo recuerdo cuando vine aquí a Bolivia que la gente todavía no sabía lo que era reggaetón y esta canción cambió y revolucionó para siempre la música en el mundo entero, ok, y muchas gracias a todas las personas que me han seguido desde los noventa hasta el sol de hoy, gracias Bolivia, siempre he oído, un país hermano, un país aliado, un país socio, me da corazón, siempre ha sido Bolivia, lo amo muchísimo, muchas gracias. Y esto me trae muchos recuerdos cuando venimos aquí desde Barrio Fino con este tema rompiendo el mundo entero, la que hizo que cambiara la música para siempre, ustedes saben, vamos por encima, y tú sabes qué, como quiera que sea, baby, en cualquier lugar, recuerda que aquí está D-Way para llenarte el tanque, baby. D-Way para llenarte el tanque, baby, en cualquier tipo de notensive, si Э rain para llenarte el tanque, baby, verde ychlagen deкуedad, sube,asanto, bruh,of,glúmenos, tu eres, inflexia y blancos, min carne, etcétera, que al contrario, ni da rico, muere la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!